Y alumnos de las escuelas básicas en Toma se reunieron con representantes de la Corporación Municipal de Educación y el alcalde se comprometió a dar solución a los planteamientos que expusieron los estudiantes movilizados. El encuentro se realizó este lunes en el Salón Municipal y contó con la presencia de los dirigentes de las escuelas Oriente, Eulogia Borges Pérez y Ayakintui. Estos últimos manifestaron su postura de seguir con la toma del colegio. Ante un salón repleto de apoderados profesores y directores de los planteles educacionales, el alcalde y el secretario general de la Corporación escucharon cada uno de los puntos que manifestaron los líderes estudiantiles. En el caso de la Escuela Oriente se abordó el tema de la calefacción que no cubre la totalidad de las aulas, principalmente por la falta de mantención por parte del personal a cargo, tal como expusieron las autoridades. Otro tema es el mal estado en que se encontraría parte de la instalación eléctrica y el punto principal dice relación con la implementación de un gimnasio techado para el colegio, demanda a la cual se suman los apoderados y el equipo docente. En tanto, los alumnos de la Escuela Eulogia Borges Pérez señalaron que su principal demanda está enfocada en el pésimo estado de los servicios sanitarios, los cuales inundan periódicamente, haciendo casi imposible su utilización. Otro punto está relacionado con la filtración que presentan varios ventanales, la falta de camarines adecuados en el gimnasio y el colegio y la implementación de algunos talleres para realizar de manera adecuada sus clases. Tras finalizar el encuentro, dialogamos con el presidente de la Corporación Municipal y el alcalde de la comuna, quien se mostró conforme con los puntos que se acordaron en la reunión. El edil señaló que los alumnos se comprometieron a deponer las tomas y revisar las actividades curriculares a partir de este día miércoles. Hoy día me dieron respuesta, digamos, si acogían o no acogían, la propuesta que yo les hice y de tal manera que ellos, de alguna forma, tomaban la decisión de dejar el paro y volver a clase, digamos, lo más pronto posible. Eso se acordó, felizmente, con dos escuelas, la Escuela Eulogia Borges y también la Escuela Oriente. Así que ellos pidieron mañana, martes, realizar un día más para poder entregar los colegios como corresponden, aseado y, qué sé yo, en las condiciones necesarias para retomar el día miércoles a primera hora las clases. Así que eso es. Y además, mañana mismo nuestro compromiso empieza a ejecutarse también revisando y haciendo un diagnóstico de acuerdo a las propuestas, ¿no es cierto?, y a las necesidades que ellos nos solicitaron. ¿Los plazos que se dieron para esto, alcalde? Es variado, es variado. Hay algunas cosas que son de resolución inmediata o soluciones inmediatas, hay otras de mediano plazo y hay otras que son un poco más largas, como son los grandes proyectos, ¿ya? Así que, por lo tanto, quedó todo establecido con responsabilidades. El alcalde señaló que aún se está calculando cuántos serían los recursos que se dejan de recibir por concepto de subvención, por lo que se mostró bastante preocupado. Mira, la verdad es que en este rato todavía estamos analizando cada uno de estos detalles, en detalle, digamos, los ingresos que no vamos a sostener, debido a que, lógicamente, hay disparidad. En los alumnos, en este caso, el Liceo de Raya y Mapo, que es el liceo que más días está tomado, incluso dentro de Chiloé, son más de 35 días aproximadamente. El colegio, el liceo de Politécnicos lleva algo de 15 días aproximadamente. Entonces, hay disparidades con respecto a los días. Entonces, estamos en esos cálculos para saber... ¿Es preocupante, sí, la cifra? Bueno, es preocupante, por supuesto, digamos, son platas que no nos van a llegar, ¿no es cierto?, que vamos a tener problemas en ese sentido y vamos a tener que seguramente dejar de hacer algunas cosas para cumplir los compromisos. Así que, la verdad es que una vez que tengamos claro eso, vamos a poder definir qué es lo que vamos a dejar de hacer o no de hacer, pero la idea es tratar de cumplir con nuestro compromiso antes que nada y después veamos, vamos a ver qué es lo que va a pasar, digamos, con las platas que no vamos a recibir. Por su parte, Javiera Muñoz, vocera de la Escuela Oriente, indicó que se les dio un plazo prudente a las autoridades para gestionar la implementación del gimnasio techado. Además, destacó los logros obtenidos con esta movilización. Sí, pues, y esperamos que nos cumpla. Le dimos de 10 a 20 días plazos para que cumpla con las cosas más básicas porque el gimnasio no se va a dar de 10 a 20 días. ¿Conforme con lo que lograron? Sí, conforme, porque los profesores estuvieron 10 años pidiendo eso y nosotros logramos en una semana, entonces, igual, todo orgulloso. Sí, darle las gracias y que sigamos apoyando a los liceos y a los colegios que todavía están en toma. En tanto, la dirigente de la Escuela Eulogia Borges Pérez, Javiera Richardi, señaló que estarán atentos al cumplimiento de los compromisos adquiridos por las autoridades. La vocera agregó que decidieron deponer la toma ante los acuerdos logrados dejando de manifiesto que también había presiones por parte de algunos apoderados. De los baños, los camarines, el tema de la reparación de las paredes, el laboratorio de inglés, la calefacción y la utilización de la tecnología de punta. ¿Cuál es la decisión de ustedes de poner la toma? Sí, porque igual tenemos presión de nuestros mismos padres, porque igual hay un desgaste y es notorio entre todos los que están. Entre algunas de las exigencias, se pidió a los directores de cada colegio estar atentos ante cualquier comentario malintencionado por parte de alumnos o personal para docente en contra de los estudiantes que se mantuvieron movilizados. Esto con el fin de mantener una convivencia tranquila al interior de cada plantel. No descartaron nuevamente tomarse sus establecimientos si los puntos a los cuales se llegó acuerdo no son resueltos los plazos indicados.